Música Pues muy contento, muy bien, una intensidad que pone el profe a cada día Entonces, no, muy bien y el grupo se ve súper, súper bien también El plan, me entiende, para lograr muchas cosas hay que, hay que trabajar fuerte y tener el fútbol moderno Me da cancha muy bien, por ejemplo, buenos jugadores, creo que los mejores de la liga y de los extranjeros están aquí hoy en día y estamos muy bien Bien, bien, todo el mundo, por ejemplo, estamos todos en la misma página, sabemos lo que queremos, queremos ganar Y hacer bien las cosas para representar bien el país Pues demostrar lo que estoy hecho, me entiende, había microciclo que el profe me convocó y no podía asistir porque tienen unas lesiones Hoy en día estoy al 100 y a demostrarles lo que soy capaz de hacer Y a seguir aportando, lo más importante es aportar en el equipo, me entiende Sí, lo más importante, por ejemplo, esperamos que hacemos parte del plan, pero vamos a estar listos No emocionan bastante, por ejemplo, creo que la afición muy contenta Además, después de la pandemia no pudieron asistir a varios partidos de selección y hoy en día que se puede hacer De llegar a hacer buenas cosas, un buen resultado para ellos, para el país Y de que nos sigan apoyando como siempre lo hicieron Acuasistemas, tecnología y confort en agua, una experiencia única en agua